La Dirección de Salud de La Tacunga registra un leve incremento en los casos COVID e influenza. La prolongación de la época invernal influiría para que se registren más casos de personas con enfermedades respiratorias. Así lo dio a conocer María Fernanda Campaña, Directora de Salud en La Tacunga. Bueno, como hemos visto en las últimas semanas, estamos con una tendencia al incremento de enfermedades respiratorias en lo que es casos de COVID-19. En la última semana reportamos un total de 19 casos de COVID. Como es de su conocimiento, también tenemos una paciente hospitalizada por COVID-19, la cual se encuentra estable. También hemos reportado ya dos casos de influenza H1N1, los cuales se encuentran hospitalizados y estables. En los últimos casos se ha identificado una mutación en la sintomatología de los casos COVID. Todo dependerá de la variante por la que se haya contagiado la persona. Bueno, en lo que es el COVID-19, vemos que también tenemos nuevas variantes, nuevas mutaciones. El síntoma predominante, aparte de las afecciones respiratorias que va a tener normalmente el paciente, como el resfriado, como es la tos, los estornudos, la alza térmica, también se está viendo casos de conjuntivitis. Entonces hay un incremento de casos de conjuntivitis. También hemos visto ahorita casos de neumonías relacionadas con COVID-19. Si una persona registra un incremento en la temperatura corporal, afección en las vías respiratorias, ardor en la garganta, es necesario que acuda a la casa de salud más cercana para que se realice una prueba de detección de COVID. Bueno, es importante que la ciudadanía acuda inmediatamente al centro de salud. Si presenta alza térmica, si presenta, por ejemplo, estornudos, malestar general, tos y, sobre todo, dificultad respiratoria, que serían los signos de alarma que nos deben hacer acudir a los centros de salud. Ante cualquier síntoma respiratorio, tienen que acudir inmediatamente al centro de salud, porque vemos que ya no tenemos solo COVID, sino hay también casos de influenza. Entonces tiene que hacerse el testeo, sobre todo en casos graves de neumonía, de otros tipos de virus respiratorios. Desde el Distrito de Salud, realizan un seguimiento a los diferentes casos positivos e identifican un decremento en enfermedades respiratorias en pacientes escolares. Para Marca TV, Marcela Taco.